Vayan a mi fiesta mañana en la noche Dos amigas se están escondiendo en su pequeño, diminuto y oscuro clóset con miedo de salir Eres lesbiana Disculpa Vamos a elegir las reinas de la escuela Toda la escuela está hablando de ustedes Todas tienen su fase lésbica en la universidad, solo nos adelantamos Hay un pequeño problema, no somos gays Pero deberían saber que no son verdaderas lesbianas Si estamos fingiendo, haría esto, sigamos con esto A ver qué pasa Faking it Por Comedy Central Nuevo Serum Celular Expert Lift Con el innovador ingrediente antiedad Bakuchiol Ahora con 10 veces más Bakuchiol puro Estimula la producción de colágeno para un efecto lifting visible a partir de dos semanas En rostro, cuello y escote Nuevo Serum Celular Expert Lift de Nivea Descubre la línea completa de Nivea Celular Expert Lift Con su crema de día y de noche It's the USS Enterprise Captain Christopher Pike requested permission to come aboard I'm here at Starfleet's order to take command of the Discovery I have seen the possible future The end Discovery has to go to the future It's a one-way trip What are you waiting for? The greatest treasure in the known galaxy is out there Let's fly Cuando buscas algo que no encuentras por ningún lado No mames, ¿a dónde se fue este cabrón, güey? Le preguntas a tu mamá dónde está y listo Los hijos idiotas salen caros Pero cuando estés buscando el mejor stand-up del mundo Claro que sí No te molestes en preguntarle a ella Mamá, que no escuchas, cállate, está padre La respuesta está aquí Oye, mi amor, ¿cogemos o vamos a un show de stand-up? Y pues están aquí Comedy Central La casa del mejor stand-up El que ríe primero, ríe mejor Oh sí, oh sí Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y activa las notificaciones para recibir primero que nadie Contenido exclusivo de Comedy Central ¿Casearme los pinches chingadazos? Porque cuando eres un apasionado de la risa Un canal de televisión con humor las 24 horas del día No alcanza Desagradable y grotesco me encantó Suscríbete a Comedy Central LA Y disfruta del doble de comedia antes que nadie ¡Genial! Hora de tomar tu medicina ¡Eso se está descontrolando! La Casa de South Park está en Comedy Central.